Te esperaste todo un año para este momento. El mejor día de ofertas regresa a OfficeMax. Para todos los que quieren las mejores promociones, este viernes 25 de noviembre, ven al Black Friday OfficeMax. Aprovecha los precios especiales y descuentos que tenemos para ti. Black Friday OfficeMax, este viernes 25. ¿Lo quieres? Lo tienes en OfficeMax.